Aplicaciones móviles en educación, una serie de podcast vinculados con los contenidos del curso Aplicaciones móviles para educadores, de los que hablamos con el profesor Marco Román, profesor del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación MIDE1 de la Facultad de Educación de la UNED. Muy buenos días, Marcos. Buenos días, María José. Pues en este podcast nos vamos a centrar en la realidad aumentada y en otras grabaciones, precisamente en una de ellas, en la que se centra en la década móvil 2010-2020, ya nos apuntó ese nuevo impulso que cobraban las aplicaciones móviles gracias y a través de la realidad aumentada. Sí, decíamos antes que la década 2010-2020 ha sido denominada como la década móvil. En 2010 es cuando se lanza el iPad y a partir de entonces hemos incorporado los móviles a nuestras vidas, a nuestras escuelas de manera espectacular. Pues bien, en 2016 este movimiento móvil recibió un impulso por la aplicación de la tecnología de realidad aumentada en los dispositivos móviles. La tecnología de realidad aumentada en realidad es una tecnología que tiene varias décadas de antigüedad, pero se ha hecho popular a partir de su incorporación a nuestros smartphones. Concretamente, el momento en el cual se populariza tremendamente la realidad aumentada es en verano de 2016, a través de la aplicación, el juego, Pokémon Go. No sé si ha llegado a jugar, María José. Sí, nos lo mencionó en otra grabación y a día de hoy sigue teniendo muchísimo éxito. Sí, en ese verano fue una fiebre espectacular y llegó a ser la aplicación más descargada de la historia. Y bueno, es un juego que muchos de nuestros clientes conocerán, en el cual el jugador se puede ir moviendo libremente por un territorio físico, por la ciudad. Y en la pantalla de su móvil, aparte de ese territorio físico, se superpone una capa digital, que son estos monstruitos de Pokémon Go que uno puede ir cazando por la ciudad y que luego uno puede ir entrenando e ir a otros puntos de la ciudad para hacer luchas, enfrentamientos entre los Pokémon de distintos jugadores. Pues bien, es en este momento cuando la realidad aumentada se hace tremendamente popular e incluso, fíjate María José, que el Pokémon Go se ha empezado a investigar como una aplicación que mejora la actividad física de los adolescentes, la sociabilidad y se está empezando a utilizar también en clases de educación física por todo el mundo como forma de dinamizar el aula. Hay otras aplicaciones precisamente que utilizan la realidad aumentada y cada vez más en el ámbito educativo. Estaba pensando en los museos, pero también en otro tipo de contextos. Por eso, no sé si podemos hacer una definición de qué es la realidad aumentada, profesor. Sí, vamos a ponernos un poco más académicos, pero breves. La realidad aumentada es una tecnología que lo que permite es combinar en tiempo real y simultáneamente una información física real, digamos, con otra capa de información que es digital virtual. Por lo tanto, es una tecnología que, de alguna manera, nos permite combinar lo que de verdad está ahí, digamos, el mundo físico real, con una capa que se le añade, que es la capa digital. Esta combinación, además, se hace en tiempo real y de manera elegante, casi imperceptible, de manera que el resultado es una realidad enriquecida o aumentada, de ahí su nombre es añadir a lo que hay ahí una segunda capa, en este caso, de información digital. Y, profesor Marcos Román, ¿qué elementos componen la realidad aumentada? Sí. Como decíamos, la realidad aumentada es una tecnología que nace ya hace unas décadas, pero que ahora se populariza cuando se incorpora dispositivos móviles. Entonces, fijémonos que para crear una experiencia de realidad aumentada necesitamos varios tipos de elementos. Necesitamos unos elementos de hardware, es decir, un elemento que capture esa realidad física, que sería, por ejemplo, la cámara de nuestro móvil. Luego, otro elemento donde se muestra esa realidad física y sobre la cual se va a hacer la combinación con la capa digital, que sería la pantalla, la pantalla de nuestro móvil. Y luego, un elemento de software, que es la aplicación que recibe la información física, la interpreta y hace la mezcla con la información digital, que sería la app, en este caso, de realidad aumentada, que a su vez necesita un elemento de procesamiento, que es la memoria o el procesador de nuestro móvil. Y un último elemento, que es el fundamental, que es el que nos va a permitir diferenciar varios niveles de realidad aumentada, que es aquel elemento que permite disparar, iniciar la experiencia de realidad aumentada. Siempre necesitamos un elemento que se llama marcador, marcador o disparador, que es lo que hace que se inicie esa experiencia de realidad aumentada, esa combinación en tiempo real entre información física e información digital, los marcadores. Bueno, parece sencillo, pero para eso tenemos ese curso de aplicaciones móviles para educadores en donde se desarrolla en todas estas cuestiones mucho más y además viendo sus aplicaciones en el campo de la educación. Pero siguiendo un poco con esta introducción, digamos, a la realidad aumentada y a ese impulso que está dando al aprendizaje móvil, a las aplicaciones móviles en educación, me gustaría que nos hablase de los niveles de complejidad de la realidad aumentada. Sí, la realidad aumentada es una tecnología que tiene varios niveles, precisamente en función de qué tipo de marcadores o elementos disparadores utiliza. Y además aquí vamos a intentar poner algunos ejemplos para que se vea claro pues cuáles son los usos actuales. Hay un primer nivel que llamamos nivel cero de realidad aumentada, también se le llama el nivel de enlace o enlace simple con el mundo físico. Entonces en este caso es el nivel de los códigos QR, no sé si los conoces, los códigos QR, los códigos de barras también. Los QR los utilizamos, ¿no? Sí, están en los tetrabrics de los zumos que nos tomamos por la mañana o los vemos en papel o en pegatinas por muchos objetos de consumo, la parada de autobús. Entonces fíjate que esto es un elemento que está en el mundo físico, está en papel, está en una pegatina, que nosotros lo que hacemos es escanearlo con el móvil, el móvil lo reconoce a través de la cámara y lo que hace es disparar o hiperenlazar hacia una página web. Es decir, lo que es simplemente un disparador para acceder a una página web que puede contener a su vez texto, vídeo, audio, lo que sea. Este es el nivel más sencillo, pero es tremendamente interesante. Por ejemplo, ahora lo estamos utilizando en los nuevos materiales de nuestras asignaturas UNED, a los cuales queremos incorporar material digital, vídeos y audios y nos encontramos con que los manuales en papel, cómo introducir estos materiales. Introducimos el enlace, pues claro, el usuario cuando va leyendo el libro en papel tiene que coger el enlace y teclearlo en su ordenador o en su móvil para acceder a él. Si incluimos en nuestros manuales en papel estos códigos QR, pues el lector puede escanearlos con su móvil y directamente acceder al material digital complementario de estudio. Por lo tanto, los códigos QR estarían entonces en el nivel más básico de la realidad aumentada que nos permite enlazar el mundo físico con contenidos digitales en la web. ¿Y luego? Luego tenemos el siguiente nivel, nivel 1, que también quizá el más conocido y se llama realidad aumentada con marcadores. Entonces, estos marcadores suelen ser bidimensionales, son unas láminas muy sencillas. Entonces, pensemos, por ejemplo, en estos juegos que vienen en los yogures, también juegos educativos, donde hay una lámina, por ejemplo, de un dinosaurio, que sería el marcador. Eso se escanea con un móvil o con una tableta y sobre ese marcador aparece una representación digital tridimensional y otra información de ese dinosaurio, de tal manera que el niño, en este caso, puede interactuar y jugar con esa representación. Luego llega el siguiente nivel, fíjate qué interesante, que ya es una realidad aumentada, que es geolocalizada y que ya no necesita de marcadores en forma de estas láminas de cartón o de papel. Y en este caso, la experiencia de realidad aumentada se dispara cuando tu teléfono móvil detecta por su GPS, todos nuestros móviles llevan GPS, que estás ubicado en un determinado lugar. Por ejemplo, vamos al Partenón y puede estar diseñada una experiencia de realidad aumentada geolocalizada de tal manera que si tú apuntas con tu móvil al Partenón desde un lugar, un sitio en particular, al estar vinculado con esa geolocalización, pues en tu pantalla se muestra el Partenón realmente, que lo tienes ahí delante, y sobre él se dispara esa realidad aumentada con, por ejemplo, las columnas que le faltan al Partenón, que está en ruinas, pues se completan con columnas digitales para tener una representación aumentada de ese edificio, una representación completa. Y un nivel 3 que se llama visión aumentada, que es el que hace que nos liberemos o liberemos nuestras manos, que es que en vez de tener un móvil, son unas gafas que se ponen en la propia cabeza, se llaman dispositivos HMD, Head Mounted Displays, como las Google Glass o las Microsoft HoloLens, entonces con esas gafas y tú ya con tus manos libres puedes ver la realidad física real, digamos, y las gafas en sí mismas son una pantalla que sobre esa realidad física te van incorporando una capa adicional de información digital. Bueno, estos serían los niveles y habría uno, pero que ya no sería en realidad aumentada, que nuestros oyentes también habrán escuchado que es la realidad virtual. La realidad virtual serían, por ejemplo, en estas gafas, pero donde ya no hay combinación de información física y digital, sino que toda la información que se muestra es puramente digital. La realidad virtual no combina ambos mundos, sino que solo te muestra ya información puramente digital. Bueno, imagino que cada vez más en estos niveles de complejidad pues iremos tendiendo a utilizar ambas realidades, la realidad aumentada y la realidad virtual. Bueno, en realidad es que son dos ámbitos que son distintos, porque ya digo la realidad aumentada siempre tiene que ser, hay algo que hay que aumentar que es la realidad física y eso se aumenta con la capa digital. Entonces, la realidad aumentada siempre tiene que haber esa combinación de esos dos mundos. Sin embargo, la realidad virtual ya es una inmersión, por eso también se llama realidad inmersiva, porque es una inmersión completa en un mundo que es 100% digital. Bueno, ambas, la realidad aumentada y la realidad virtual, las tenemos cada vez más presentes y en las aulas están empezando a introducirse de manera bastante frecuente. Y siguiendo Marco Román, con la realidad aumentada, un apunte si le parece sobre las affordances de la realidad aumentada y sus consecuencias educativas. Pues digamos que la realidad aumentada tiene unas características que la hacen especialmente indicada para un cierto tipo de aprendizajes en el aula. Concretamente, yo quería comentar cuatro que son tipos de aprendizajes que con los métodos tradicionales son difíciles de adquirir y que, sin embargo, con el auxilio de la realidad aumentada, que no deja de ser una tecnología y, por tanto, en última instancia, tiene que estar al servicio de una pedagogía concreta, pues son aprendizajes que se pueden conseguir. Vamos a ver cuatro concretamente. Por un lado, facilitar los aprendizajes que se llaman complejos, por ejemplo. Aprendizajes complejos son aquellos que tienen que ver con fenómenos y conceptos, como decimos, complejos y como, por ejemplo, las reacciones físico-químicas, que son difíciles de estudiar, de aprender, precisamente porque son cadenas de procesos complicados y que, además, uno necesita ver desde distintos puntos de vista. Entonces, imaginemos una clase de química, o en este caso, donde estamos experimentando con experimentos reales, pues, por ejemplo, entre reacciones químicas, entre el hidrógeno y el oxígeno, y sobre ese experimento, con nuestro móvil se puede disparar una capa digital adicional donde se vea cómo interactúan los átomos y lo podamos ver desde distintos puntos de vista y lo podamos descomponer. Por ejemplo, se utiliza mucho en el aprendizaje de la química esa superposición de una capa digital donde se vean las estructuras moleculares, las estructuras, por ejemplo, del ADN sobre experimentos que estamos haciendo en la realidad del laboratorio de nuestra escuela. Por otro lado, permite un aprendizaje interactivo, es decir, que el aprendizaje vaya en función de lo que va haciendo el estudiante. Imaginemos una clase de anatomía donde el estudiante va viendo, por ejemplo, los huesos de su compañero y, entonces, en función de qué parte del cuerpo de su compañero va apuntando con su móvil, aparecen las representaciones de esos huesos, representaciones que, además, luego puede ir explorando en 360 grados, es decir, que puede ir viendo tridimensionalmente cómo enganchan los huesos de su compañero según a qué parte del cuerpo le apunte. En tercer lugar, un aprendizaje contextualizado en un lugar concreto, lo que decíamos antes. Si nos imaginamos estudiar historia del arte o historia de la arquitectura yendo a estos lugares y que se dispare una experiencia geolocalizada, por ejemplo, en el Partenón o en una catedral o en un museo, y que se complete parte de la información física que estamos viendo con esa capa digital. Pues, hombre, unas ruinas... De hecho, cuando vamos a las ruinas siempre hay una plaquita donde hay una pequeña historia porque si ves solo las tres piedras, pues, difícilmente uno se entera o acaba de tener la conciencia completa de lo que está viendo. Con la regla aumentada podemos completar esas ruinas digitalmente con lo que hubo allí pues hace dos mil años. Y, por último, posibilitar un aprendizaje basado en juegos o gamificado, que es, pues, podemos imaginar gincanas, juegos donde uno se va moviendo y se van disparando estas experiencias. ¿Cómo se disparan o se disparan en tu móvil y tu móvil te lo puede llevar a cualquier sitio? Pues, imaginemos gincanas por la ciudad donde hay códigos QR que uno va encontrando y que van disparando, pues, algún tipo de información que uno va adquiriendo según se mueve por esa gincana, ese juego, pues, a una determinada ciudad. Y casi lo más interesante es que todas estas experiencias no solo se compran o se descargan, sino que también hay aplicaciones para construir tú mismo experiencias de realidad aumentada. Es decir, construir estos marcadores, estos disparadores y construir qué información digital se va a mostrar una vez se dispare la experiencia. Con lo cual, no solo estas cosas se consumen, sino que también se pueden construir y, de hecho, en muchos planes de magisterio, los nuevos o los futuros maestros están aprendiendo a construir estas experiencias educativas de realidad aumentada. Pues, muchísimas gracias, Marcos Román González, como decíamos, profesor de la Facultad de Educación de la UNED, por habernos acercado a estos aspectos, para mucha gente seguramente novedosos, pero aspectos que ya llevan un tiempo trabajando en ese curso Aplicaciones Móviles para Educadores gestionado por la Fundación UNED. Hasta otro encuentro. Pues, muchas gracias, María José. Marcos Román es profesor de la Facultad de Educación de la UNED, psicopedagogo y doctor en Educación. Sus líneas de investigación y publicaciones se centran en la código alfabetización y en el diseño y validación de herramientas de medida y evaluación del pensamiento computacional. Sin distancias, canal.uned.es con enlaces de interés sobre los temas tratados.